Bueno, buenas tardes a todos y bueno, gracias, gracias a los que pudieron venir. Sabemos que es un día complicado, pero la idea de hoy es presentarles esta comunidad para docentes. Entonces, estamos desarrollando esta comunidad pensando en poder compartir muchos contenidos, muchos desarrollos que los docentes hacen y que en algún momento es bueno compartirlos para poder generar otras cosas. La comunidad que vamos a presentar se llama Inever y Crea, Argentina. Inever y Crea es una comunidad, acá lo dice la presentación, una comunidad centrada en la creatividad educativa para docentes, profesores, maestros, profesionales de la educación en general, que estén interesados en compartir contenidos, en utilizar contenidos o simplemente en poder ver qué cosas se están haciendo a nivel del desarrollo de contenidos digitales en los distintos ámbitos. por eso es para docentes, para docentes de primaria, de secundaria, de nivel inicial, de profesorado. Lo que estamos tratando de desarrollar con la red es precisamente este sentido de comunidad, de participación, de buscar que todos puedan ofrecer lo que están haciendo y desarrollar la cultura de la colaboración. Inever y Crea está pensado como una comunidad centrada en un eje que es la creatividad educativa. Por eso la terminación del concepto, del nombre es Crea, la idea de crear, de desarrollar y poder compartir. Esta comunidad está pensada como una página web, por lo tanto, o sea que funciona online. Este es el front, la primera parte, después vamos a entrar en la segunda parte a navegarlo para que puedan ver cuáles son las ventajas y cuáles son las diferencias con respecto a muchas otras comunidades que existen, de hecho hay muchas comunidades docentes y cuál es el diferencial que nosotros creemos que le suma para que los docentes puedan participar e incorporarse a la red. Inever y Crea entonces está elaborado a partir de un servidor o un tipo de red social que es NOS. NOS es un software que permite desarrollar redes sociales. O sea que, así como existen muchos de estos software, por ejemplo, uno muy común, muy conocido es Ning, en donde muchos docentes entran y abren su propia comunidad, estos servidores lo que favorecen es que tienen todo armado, digamos, cada uno que ingresa puede personalizar su propia comunidad educativa, pero tiene todo lo que es funcionamiento ya predeterminado. La diferencia que tiene NOS es que además de tener todo esto predeterminado, la organización y que se puede personalizar, está interrelacionado con una serie de redes o de comunidades que son temáticas. NOS tiene una particularidad y es por la cual elegimos desarrollar la comunidad en este formato, que es una plataforma que permite construir redes sociales especializadas. Esto quiere decir, esta red va a ser de educativa especialmente y especialmente centrada en la creatividad. Sobre la misma plataforma de NOS hay otras redes también educativas. Hay una de la Universidad de Deusto, otra del Gobierno de España, hay otras que tienen que ver con aulas o con instituciones mucho más específicas, con escuelas. La idea de que tenga esta posibilidad de ser una red social especializada lo que hace es que le dé cuatro características fundamentales. Primero funciona como una red social, como podría funcionar Facebook o cualquier otra red en la que habitualmente participamos. O sea que se pueden subir comentarios, se pueden subir contenidos, se pueden comentar, se puede poner me gusta, como una red social normal. Uno entra, ingresa, arma su perfil y comparte con quienes, con quienes quiere. Puede buscar conocidos, puede invitar, es digamos la forma común de cualquier red. Pero la característica de NOS es que permite gestionar el conocimiento. Porque una vez que uno arma su perfil y está participando ya de la red, puede organizar su propio espacio. Un espacio que puede ser el espacio donde guarda los contenidos que quiere. O sea que también funcionaría como un marcador social en ese sentido. Guardar en su propio espacio los contenidos que quiere, hace que pueda gestionar su clase, su forma de trabajo, lo que realmente necesita para poder trabajar desde el punto de vista de la enseñanza y de la educación. Otra característica es que permite el trabajo colaborativo. Todos los contenidos que se van subiendo a Inevery CREA, por supuesto se comparten, se pueden compartir con otras redes que también a su vez comparten con Inevery. Es una comunidad de redes, es una cuestión muy amplia para desarrollar contenidos. Hay otra red que también funciona sobre esta misma plataforma que se llama Didactalia, que es específica sobre contenido de didáctica, de todas las didácticas, de todas las áreas. Pero que también compartimos con ellos contenidos. Se puede entonces trabajar colaborativamente. Cada uno de los contenidos que se suben, además pueden ser clasificados por distintas categorías, con distintas etiquetas. Ahora después vamos a ver eso porque es otra fortaleza que tiene esta plataforma. Estos contenidos que se suben, además, pueden ser categorizados por varias personas al mismo tiempo. Que eso también favorece el trabajo colaborativo. Y por otra parte, al tener contenidos educativos, favorece el aprendizaje informal. Si uno sigue las distintas entradas, los distintos contenidos que se suben y las breves reseñas que cada uno que participa pone, puede ir aprendiendo a usar nuevas herramientas en la web, nuevos programas, nuevos contenidos, a también a desarrollar algún contenido y también poder subirlo. Todo el que participa puede subir, descargar contenidos, participar. La segunda característica importante que tiene la plataforma, y por eso es que InEver y Crea está desarrollada sobre ella, es la posibilidad de publicar de manera dinámica y semántica los contenidos. Esto quiere decir que los contenidos, cuando se suben, además de ser organizados por categorías que ya están predeterminadas, que tienen un orden jerárquico, también se clasifican por etiquetas temáticas, como en muchas otras redes sociales, pero esa publicación lo que permite es enlazarse con otras redes. O sea, yo subo mi contenido, lo clasifico por categoría, por etiqueta, pero además también cuando entro me relaciona con otros contenidos parecidos, temáticos, similares, de otras de las redes que forman parte de la misma plataforma. Entonces, si bien yo puedo tener una cantidad limitada de contenidos en la red en un momento determinado, estoy asociada a muchas otras que hace que yo tenga muchísimo más acceso a mucha más información. Cuando entremos en la red, ustedes van a ver, yo voy a tener contenidos, a lo mejor un solo contenido sobre el tema de la célula, pero como está enlazada con otras comunidades que tienen muchísimos contenidos, me aparecen todos los otros. Y voy, puedo ir y venir de una comunidad a otra. Porque otra característica que permite hacer es participar esto de ir cambiando de una comunidad a otra dentro de la misma plataforma. Este entorno enlazado de datos lo que permite es que se puedan conectar distintos contenidos, distintos datos de distintas redes, subidos de distinta manera, y que se puedan reutilizar. O sea que un docente, cuando prepara su clase, entra, busca un contenido y va a tener una variedad de recursos para poder utilizarlo. Además, hay otra forma de búsqueda, que es una búsqueda que se llama facetada, que supone utilizar más de una categoría al mismo tiempo para orientar mejor la búsqueda. Esa búsqueda facetada es también otra fortaleza importante de la plataforma sobre la que está desarrollada esta comunidad. Y además, este tipo de organización de datos enlazados lo que permite es relacionar los contenidos con, no solamente con otros temas, sino con los intereses de la persona. Porque en la medida en que yo más utilizo la red, la red me va a ir dando más temas relacionados con lo que yo estoy buscando. Evidentemente, si soy profesora de biología, la red misma, a medida que voy buscando, me va a ir detectando cuáles son mis intereses y me va a ir ofreciendo contenidos de mi red, de esta comunidad o de las otras comunidades asociadas que me puedan servir. Yo puedo tomar esos contenidos y guardarlos en mi espacio personal para no tener que cada vez volver a buscarlos. Son todas distintas herramientas que permite hacerlo la comunidad. Partiendo de estas características generales de la plataforma, nuestros objetivos con el desarrollo de esta comunidad es, primero, que se constituya en una comunidad de práctica docente. Una comunidad de práctica tiene cuatro características fundamentales. Unas son los actores que participan, otras son las conexiones entre esos actores, otra de las características es la práctica en sí, o sea que se compartan prácticas, y la última de las características es que tengan un interés común. Nosotros, el interés acá es el interés educativo y didáctico de la preparación y de la organización de las clases a través del uso de la tecnología. Entonces, esperamos que esta comunidad, que es Inever y Cría, se convierta en una comunidad de práctica docente y que sea una herramienta útil para ellos. Que sea una comunidad de aprendizaje, porque seguramente y todo el tiempo estamos aprendiendo en la medida en que entramos en la comunidad y que podemos participar y que podemos ver lo que otras personas están ingresando, los comentarios. Que sea una comunidad de gestión de contenidos, por esto de poder subir, organizar, separar, compartir, que además también está comunicada con otras redes, con las redes más comunes como Facebook, Twitter, todos los blogs. O sea, cada vez que uno ingresa, puede, además de subir el contenido, linkear ese contenido a otras redes sociales. Y por último, que se convierta en una comunidad de comunidades, una comunidad dentro de muchas otras comunidades educativas que tienen este mismo soporte que es NOS, que es una de las plataformas que más se usa para el ámbito educativo. A partir de esto, tenemos el eje en dos cosas. Para nosotros, en esta primera etapa del desarrollo de la comunidad, tenemos el eje en cantidad de personas que puedan ingresar, participar, mínimamente ver los contenidos que hay y poder entender cómo funciona la red. Y el segundo eje es poder subir contenidos y compartirlos. Para poder cumplir con el primer objetivo, que es conseguir y alimentar a la red a través de personas que puedan participar, lo hemos dirigido a tres destinatarios fundamentales. Docentes en general, ponemos acá docentes en general, cuyo la finalidad de los docentes es que puedan entrar, subir contenidos, descargarlos, encontrar lo que necesitan y también, por supuesto, participar. Este destinatario es el más importante de toda la red. Pero cuando desarrollamos Inevery y Crea, lo que pensamos es, además de que está dirigido a los docentes, tenemos que asegurar que esta red se mantenga en el tiempo, más allá de que los docentes a veces entran, participan más, menos, por una cuestión lógica, a veces hasta de la disponibilidad de tiempo. Entonces, queremos asegurarnos de que esta red se mantenga en el tiempo. Por lo tanto, tenemos otros destinatarios que son las instituciones en sí. Y por eso es que precisamente estamos hoy acá, como una organización o como una institución que pueda participar también dentro de la red, compartiendo y cumpliendo con todas estas funciones. Y por otro lado, otra finalidad que tenemos con las instituciones es la posibilidad de difundirlo, de difundir la comunidad a los docentes. O sea que tiene dos, una doble función el destinatario que son las instituciones. Y la última, el último de los destinatarios son empresas. Empresas que pueden participar colaborando con la animación, la dinamización de la comunidad, pero también participando con contenidos, con crear sus propios grupos dentro de la comunidad y con poder estar cerca de los docentes, porque son empresas que tienen interés en lo educativo. O sea, estamos pensando, estamos contactando a empresas que precisamente están desarrollando su trabajo, su ámbito dentro de lo que es la educación. Por lo tanto, estas empresas que participan van a tratar de dinamizar la red, de conocer a los usuarios que son los docentes y también de ofrecer ellos mismos determinados incentivos para que todos participen. Y eso vamos a verlo después. El objetivo final para todos estos destinatarios es el promover las prácticas educativas con TIC. O sea, favorecer el desarrollo de contenidos, pero también el uso de contenidos y también el conocimiento de todas estas herramientas que existen a través de las TIC y que enriquecen las prácticas educativas. Les decía antes, esta es la página de inicio de la comunidad. Y acá vamos a ver las distintas partes que la componen y que responden a estos dos, dijimos, a estos dos ejes que tenemos, las personas y los contenidos. En la primera parte vamos a hablar primero de las personas. La comunidad tiene un comité educativo. Ese comité tiene como función dinamizar la red, estar atento a las personas que ingresan, a los comentarios que ponen, también a hacer sus propios comentarios y a proporcionar semanalmente distintos contenidos. Este comité está formado por personas que trabajan en el ámbito de la tecnología, de las TIC, de la red, o sea, personas que son reconocidas en este ámbito y que pueden acompañar en los aprendizajes propios del uso de la comunidad. Este comité educativo responde a las cuatro letras CREA, que son para nosotros el punto de partida y el origen de todas las actividades que hacemos. Está formado por cuatro personas, una que representa a la creatividad, que es Karina Crespo. Karina Crespo, que es especialista en tecnología educativa, en creatividad, que es muy reconocida en el medio porque también dicta muchos cursos de capacitación para el uso de las TIC en el aula. El trabajo de Karina es, entonces, representar este tema, esta palabra, que para nosotros es fundamental, es sobre la que se sustenta todo el desarrollo de la comunidad, que es la creatividad. Y vamos a ver que ella semanalmente hace o presenta entradas en relación con esa temática. La segunda letra, la letra R, de recursos, está representada por Susana Gianbruni, una docente, coordinadora TIC de dos escuelas de Gran Buenos Aires, de Escobar, que también nosotros pensamos en elegirla en el sentido de que conoce muchísimos recursos que existen, herramientas de la web que existen y que se pueden utilizar, tanto sea para uso de computadoras o también para el uso de tablet. Entonces, elegir a esta persona es elegir a alguien que está trabajando en el aula con los docentes, con los alumnos y que sabe las ventajas, las desventajas y que conoce muchos contenidos o muchos recursos para utilizar. En la letra E, de educación, elegimos a un especialista en el ámbito de la educación digital, que es Carlos Nery, que es de la Ciudad de Buenos Aires, que trabaja a nivel universitario, a nivel de capacitación docente y que está permanentemente investigando sobre el uso de la tecnología en el aula. Él también, semanalmente, hace entradas en donde comparte artículos, contenidos, trabajos que hace con sus alumnos, porque el objetivo también es esto de poder compartir prácticas que han sido útiles o exitosas para algunos docentes, para que otros lo tomen como referencia, como ejemplo, o para que las transformen en otro tipo de prácticas que también les sean útiles a ellos. Y por último, en la letra A, de actitud, actitud 2.0, la actitud de compartir, de trabajar colaborativamente, de reutilizar los contenidos que existen. Está trabajando Pablo Bongiovanni, que también, que es de Santa Fe y que tiene una trayectoria importante en el desarrollo de comunidades educativas. tiene desarrollada una comunidad que se llama Educomunicación desde hace varios años y que conoce muy bien el funcionamiento este de los docentes que comparten contenido. También Pablo, semanalmente, hace entradas que tienen que ver con desarrollar esta actitud. Si bien cada uno tiene su propia letra, su propia impronta para trabajar y hemos organizado para que siempre se responda a estos cuatro principios, por supuesto que todos colaboran en todo, por una cuestión de trabajo colaborativo y de participación. Las cuatro letras que nosotros, que fundamentan a la comunidad, son la letra C, como les decía, la C de creatividad y para eso hemos desarrollado cuatro, o pensamos, cuatro principios que nos guían. Uno es, con respecto a la creatividad, es potenciar la creatividad. Todos somos creativos, la cuestión depende de cómo desarrollamos esa creatividad, cómo la aplicamos a lo que hacemos y a veces simplemente ser creativo es poder utilizar algo de una manera distinta a lo que lo veníamos usando antes. Y el poder desarrollar esa creatividad es un punto de partida para la comunidad. Por eso, justamente, elegimos a una especialista en creatividad en esa área. En segundo lugar, la letra R de recursos. El objetivo es crecer en la cantidad de recursos, compartirlos, reutilizarlos, modificarlos, volverlos a subir, comentar cómo los utilizamos, preguntar si uno necesita algo. Hay una sección de la comunidad que es para poder hacer preguntas, para poder construir entre todos algunos contenidos. Ese es el objetivo de compartir recursos educativos. La letra E de educación, creemos que con todo esto lo que estamos tratando de hacer es enriquecer la educación. Enriquecerla en el sentido de darle más herramientas, herramientas que tengan un sentido didáctico y que favorezcan, o que se ven favorecidas por un contexto en este momento que sucede en Argentina, que es el contexto del uso de la tecnología. O sea, hay un contexto propicio, es el momento de aprovecharlo. Creemos que con la comunidad y con estos principios podemos aprovecharlo. Y por último, la letra A, que es lo que tratamos en definitiva con todo esto de construir una actitud 2.0, de compartir, de poder trabajar a partir de lo que otros han hecho y de poder también producir contenidos con los alumnos y poder compartirlos. Tenemos dos incentivos, reconocimientos, que creemos que son los que nos van a ayudar también a que los docentes, las instituciones participen. Uno es lo que llamamos el reconocimiento al profesor del mes, que es un reconocimiento que hacemos a un profesor que ha participado más en la comunidad, que ha participado también en otras comunidades y ha desarrollado contenidos. En este caso, el primer mes, la comunidad está en su primer mes de vida recién. Ayer cumplió el primer mes de lanzamiento, así que por eso estamos trabajando fuertemente en promoverla. La primera profesora que designamos como docente del mes es alguien que participó en el premio Viva Lectura del año pasado, que tuvo un premio sobre el uso de las redes y la web para la escritura creativa. Lo que hace Luciana, que es esta profesora, es subir esos proyectos, contarnos desde la comunidad de Inever y Crea cómo hizo los proyectos, poner el link a su propia página web, ver los contenidos que hicieron sus alumnos. O sea, el objetivo de nombrar a un docente del mes es reconocer a alguien que está trabajando en este contexto, dándole una visibilidad a través de la red y también acompañándolo con algunos materiales que lo ayuden a seguir desarrollando estos contenidos que están armando. Y el segundo reconocimiento que tenemos es el reconocimiento a escuelas. Que estos van cambiando de mes a mes y en este caso tenemos un reconocimiento para la escuela que suba más contenidos en relación con la primavera, justamente en esta época empezamos en septiembre, por lo tanto durante septiembre y octubre el reconocimiento del mes va a ser cómo están organizando la escuela en primavera, cómo la decoran, cómo está el jardín. O sea, subir fotografías, solamente fotografías les pedimos que tengan que ver con esto. Entonces, esa escuela tiene un reconocimiento, tiene un acompañamiento para poder seguir produciendo otros contenidos. Y también, por trimestre, tenemos lo que llamamos Escuela Crea, que aquella escuela que durante todo el trimestre haya subido más contenidos de distinto tipo y que quiera participar de este reconocimiento, también va a tener un incentivo para poder seguir trabajando. Este es el lugar también de las empresas. Cuando les decimos hay empresas que están comprometidas, estas empresas acompañan en este premio que podemos decir que se está ofreciendo a los docentes o a los alumnos. Estas empresas tienen que ver con empresas que distribuyen pizarras digitales o que producen contenidos digitales o que producen algún elemento de tecnología que puede ser utilizado en el aula. Empresas que, por ejemplo, producen lectores digitales, e-books. Entonces, todo eso lo que hacemos con las empresas es asociarnos para entre todos poder reconocer a los docentes que están haciendo prácticas exitosas con las PIC. Y el otro eje que decíamos es el de los contenidos. El eje de los contenidos, que lo van a ver mejor cuando naveguemos un poquito la página, los contenidos que se pueden subir son de todo tipo. De todo tipo de archivos, videos, audios. Se pueden hacer encuestas, tiene una sección para hacer encuestas. Se pueden subir artículos, documentos en PDF, en PowerPoint, links a páginas web, hacer preguntas. Todos los contenidos que se puedan ir desarrollando para el trabajo en el aula pueden ser compartidos acá. También se puede compartir el link al propio blog o a los blogs que las escuelas están desarrollando. Y para poder ordenar y trabajar mejor con esto de los contenidos, tenemos dos iniciativas. Una es el tema del mes, o sea que mensualmente vamos a seleccionar un tema. Este mes estamos con el blog educativo para que quienes entren pongan sus inquietudes, sus experiencias, participen sobre el uso de ese tema o lo que opinan sobre ese tema durante el mes que dura la temática. Y la otra iniciativa tiene que ver con un tema semanal. El tema de la semana es, semanalmente vamos poniendo un eje que puede ser mucho más acotado, que puede ser, por ejemplo, ahora estamos con el tema de la semana de la creatividad y lo que estamos haciendo es presentando una entrevista realizada a Karina Crespo, que es la especialista en creatividad, donde nos cuenta cómo desarrollar la creatividad, qué recursos utilizar, cómo hacer con los alumnos, por qué participar en este tipo de comunidades. Semanalmente cambiamos esto. Esta semana es la de la creatividad, la próxima semana será la semana de los recursos, la semana de la educación, la semana de la actitud. Eso es lo que nos permite también ir variando la forma de trabajo y variando los temas que se van trabajando. Esta es la página, www.inevericrea.com.ar. Les decía al principio, esto es Inevericrea Argentina. Sobre la misma plataforma existe otro Inevericrea, que es Inevericrea desarrollado por la comunidad educativa de España, con la que estamos en contacto permanentemente. Muchas cosas, ahora cuando entremos en la página van a ver que muchas cosas de nuestra propia comunidad se comparten en la otra, porque trabajamos también conjuntamente con ellos. Y esto es todo lo que es la presentación, o sea, lo que es la comunidad. No sé si ahora, Vera, tenés un poquito más de información para poder entenderla. Para hacer más preguntas. Para hacer más preguntas, seguro, está bien, sí, eso esperamos. Y lo que voy a hacer ahora es mostrar para que ustedes también puedan tener más preguntas, porque seguramente hay cosas que en la presentación uno puede haberlas dicho, pero cuando las ven vivo salen todas las dudas. Esta es la página de ingreso. Lo que hay que hacer es loguearse para poder participar y para poder ver más los contenidos. Esta página es la misma captura que tenían antes, o sea que ahí está. El comité CREA, el docente del mes, el tema del mes, el tema de la semana y las noticias, que van cambiando permanentemente. Ahora entonces vamos a ver, en otra página, acá yo ya me logueé para poder, ya me hice mi propio perfil dentro de la comunidad y ahora lo vamos a navegar. Vamos a ver qué cosas hay, qué cosas se suben y cómo aparecen estos principios de, como les decía, las categorías, las etiquetas, la organización de los contenidos, que es un pilar interesante. Toda la página tiene una parte central que funciona como cualquier red social con entradas. La entrada esta de la semana de la creatividad, acá hay una sobre ocho ideas para usar el cómic, el mundo de la imaginación. Cada vez que uno sube un contenido, le pone el título, pone una breve reseña y pone el link, o el contenido que subió o sube, si es un archivo que está subido directamente en la plataforma, pone los datos para poder acceder a él. En la parte de la izquierda, lo que es la parte más, digamos, toda esta columna, tiene un importante, es muy importante para la búsqueda, porque es justamente lo que permite esto que les decía antes de la organización y la búsqueda facetada de los contenidos. Quiere decir que yo puedo buscar los contenidos por categorías, categorías que responden a los contenidos curriculares en general, las áreas curriculares, prácticas del lenguaje, matemática, biología, historia, que responde a los formatos a los que pertenecen los contenidos, a los niveles educativos. Pero también tengo otra forma de buscar, que es por etiquetas. Como cada entrada, si miran acá debajo de esta entrada, está etiquetada, hay una forma de etiqueta, una etiqueta automática, cuando yo subo el contenido y tipeo el texto, la plataforma me detecta y me sugiere algunas etiquetas, las tengo que editar muchas veces, porque la máquina sugiere alguna que a veces no es exacta, entonces es bueno editarla. Después, con esa etiqueta voy a poder buscar acá los contenidos que necesito. En la medida en que yo voy poniendo más elementos en esta columna, la búsqueda se va haciendo cada vez más específica. En la etiqueta voy a poner los conceptos que pude poner. También voy a poder buscar por autores. En esta sección están todos los autores que han publicado contenidos hasta el momento. Por publicadores, o sea, quienes no son autores del contenido, pero que lo publican. Lo encuentran en la web y lo ponen a disposición de la comunidad. Por editores, en general, la página tiene un grupo de personas que editan los contenidos, editan en el sentido de ayudar a que estén bien categorizados y bien etiquetados. Esa es la única edición que hay. O sea, nadie suprime en contenido que subió otra persona. Si lo subió, el que lo subió se hace responsable. Por lo tanto, no hay ningún tipo de control en ese sentido. El que sube se hace responsable por lo que está subiendo. Otra forma de búsqueda es por la fecha de publicación. Y a medida que yo voy poniendo datos en cada una de estas búsquedas, lo que me va a ofrecer la página va a ser más específico. Si pongo, por ejemplo, voy a poner una etiqueta para buscar, voy a elegir una de las etiquetas que está acá, que por ejemplo, creatividad, me van a aparecer todas las entradas que tienen que ver con la creatividad. Si a esa misma etiqueta yo le agrego las que tengan que ver con Pablo Bongiovanni, me va a decir, sí, Pablo Bongiovanni escribió un solo artículo sobre creatividad. Y de esa forma, si pensamos en otros contenidos, como pueden ser, por ejemplo, contenidos escolares, yo busco un tema que puede ser de geografía, de mapas, por ejemplo, mapas de Argentina, cada vez que voy especificando más, me va dando más, una búsqueda mucho más ajustada. Y me va facilitando, entonces, ese caudal de contenidos y de información que existe en la red, de poder tenerlos organizados. Una sección que es importante, interesante también ver, es la cantidad de las categorías en las cuales están ordenados los recursos. Eso lo encontramos en la parte de índice, acá están todas las categorías. Estas categorías ya están determinadas. La comunidad, quien entra a la comunidad, elige dentro de estas. Lo que no está determinado son las etiquetas. Las etiquetas pueden variar. Estas categorías, además, son compartidas. Yo puedo entrar un contenido y ponerlo en la categoría biología, pero como otro profesor entró y cree que además le sirve para geografía, cambia la categorización y entonces el contenido aparece en los dos lados. Para que después, cuando alguien lo busque, pueda encontrarlo por uno o por otro. Hay una sección para debates. La sección de debates, lo que cualquiera puede subir una temática para poder discutir. Lo que estamos esperando acá es que participen, que contesten, que puedan poner sus opiniones. En este momento hay cuatro debates empezados. La otra sección es la de preguntas. Como les decía, por ahí, en algún caso a veces uno tiene alguna duda sobre algún tema que puede ser parte de la comunidad. Cómo enseñar un tema, cómo utilizar una herramienta. Muchas de las personas que están participando conocen mucho sobre herramientas 2.0. O sea, si a veces uno dice, necesito una herramienta para elaborar una animación con chicos de segundo grado y no encuentro en la categoría, puede poner la pregunta. Seguramente alguna de las personas que están le puede contestar. La otra sección es una sección más informativa, de encuestas, que lo que nos sirve es para poder también detectar cuáles son los intereses, porque a medida que la comunidad va creciendo, también estas categorías, estos puntos centrales van a ir cambiando. El tema del mes, el tema de la semana. Muchas veces vamos a poner preguntas acá que nos permitan orientar eso en función de los intereses de los usuarios. Y por último, la última sección es la de personas y organizaciones. Que en esta parte de personas y organizaciones, lo que estamos integrando es presentando la red en distintos ámbitos para que puedan participar, para que puedan hacerse parte de la comunidad. Hacerse un perfil supone simplemente compartir los datos. En el perfil también se pueden exportar cosas que están en otras redes. Como por ejemplo, si uno tiene un perfil en LinkedIn, simplemente hay una opción que le permite transportar, trasladar desde su propio perfil de LinkedIn a esta red. Eso es lo que hace que esté interconectada con otra. Es una de las cosas. Entonces, en el perfil tengo los datos comunes que ponemos en cualquier red. Algunos se pueden poner, otros no. Todo depende y también se puede limitar qué es lo que las personas pueden ver sobre su propio perfil. Eso funciona como en cualquier otra de las redes. Puedo tener distintas comunidades. Yo acá tengo elegidas otras comunidades didactalia, que les decía que es de material educativo. Otra general que es NOS. Y InEver y Crea Argentina, que es la comunidad en la que precisamente estamos presentando. Una vez que estoy en la comunidad, las cosas que puedo hacer es, puedo crear un widget, quiere decir que puedo llevarme a mi propio blog un widget que me permita mantenerme actualizada de lo que va pasando en InEver y Crea. Puedo crear un recurso, y esta es la parte más potente, porque es donde yo voy a subir una pregunta, un debate, una encuesta o subir un recurso. Cada una de estas opciones me permiten, por ejemplo, si entro en dirección de internet, me va a llevar paso a paso para que suba un contenido. O sea que es muy sencillo, es muy intuitivo para poder participar. Puedo invitar a mis amigos a participar de la comunidad a través del correo. Invitar a la comunidad, puedo poner los datos de mis amigos y hacerlos participar. Editar la biografía, o sea, poner más datos personales. Y la última parte que es importante también, puedo gestionar mi propio perfil y gestionar mi propia comunidad. O sea que, como docente, yo puedo crear, de hecho, lo tengo creada, una comunidad que sea la comunidad con la que trabajo con mis alumnos y hacerla de manera cerrada. O sea que, puedo estar como docente de la materia ciencias naturales y tener una comunidad que es ciencias naturales y en donde mis alumnos van a poder entrar, los voy a invitar y van a poder entrar. Y no va a ser abierta, es cerrada. Depende de cómo yo quiera que participe. Vamos a buscar mi espacio personal. En este espacio personal lo que hago es guardar todo aquello que me interesa. Añado recursos, importo los marcadores desde del issues también. Sirve también como marcador. Tengo un espacio para poder guardar todo eso. Y acá tengo una sección que yo entré en una parte que me decía profesora, porque yo tengo un perfil de profesora, además de mi perfil personal, uno de profesora. En ese perfil de profesora lo que hice fue crear un espacio para mis alumnos, que solamente ellos lo van a poder ver y en donde voy subiendo algunas cosas que me interesan. Cosas que quiero compartir con ellos, puedo subir mis propias clases. En este caso fui subiendo varios temas que me interesaban trabajar porque hacen justamente a la materia sobre la cual abrí la comunidad, que es proyectos de innovación. Entonces, lo que hago acá es simplemente en esta comunidad permitir también compartirlo con los alumnos. Y por último, voy a volver a entrar a... Vieron que me cambió de color. El color naranja es mi perfil como profesora. El celeste, el azul, es mi perfil como integrante de la comunidad. Eso es para que me lo pueda distinguir fácilmente. Voy a entrar en uno de los recursos para que vean qué pasa con esto de las sugerencias o la búsqueda de contenidos. Si yo entro en un contenido, que me interesa, lo que puedo hacer es ir a buscar la página que me están sugiriendo, o leer el texto, poner un comentario, pero siempre en la columna de la derecha me va a ir variando las sugerencias según el tema que elegí. Yo acá elegí uno que habla sobre si los niños piensan como científicos. Entonces, de la parte de la derecha me va a hablar sobre los niños en la escuela del 2015, sobre el aprendizaje creativo. Si yo elijo un tema que tiene que ver con algo más curricular, como puede ser, por ejemplo... Voy a buscar un poquito más abajo. El reglamento de aula, por ejemplo, acá esta entrada sobre el reglamento de aula, en la columna de la derecha me está sugiriendo otras entradas que tienen que ver con esa temática. La educación prohibida, el comentario o el debate sobre la película, cómo utilizar el USB, la concepción espacial en el aula... Siempre me va a relacionar cosas que tengan que ver. Lo busca por etiquetas y por categorías. Esto es en cuanto a lo que hace con los contenidos, que es lo que facilita que uno a veces está buscando un tema y encuentra otro recurso que también le puede ser útil. Esta comunidad, les decía, está comunicada con otras, está relacionada con otras. Esta Inever y Crea, que está acá más chiquitita, es la Comunidad de España. Si yo entro en este link, me va a llevar a otra comunidad en donde va a haber otros contenidos, otras personas participando. En temas parecidos, en temas diferentes, pero también que me van a poder ayudar. Y también en la columna de la derecha tengo el tema de la semana, el tema del mes, es las iniciativas para participar. Este de tu colegio en primavera es el que lo comentaba que empezamos este mes, en donde hay ciertos requisitos para que puedan participar, y en donde los docentes pueden entrar y subir sus contenidos y participar de esta iniciativa. Otro reconocimiento parecido es el de Escuela Crea 2012, que es el que vamos a cerrar a fin de año, que también tiene que ver con poder participar con cantidad de contenidos subidos y poder obtener determinados premios a partir de eso. Y bueno, hasta acá, voy a volver a la Home. Hasta acá es todo el desarrollo de lo que es la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!